... ...empresas que se suman a la iniciativa Castellón Ruta de Sabor... ...dándole a sus actividades una visión de turismo gastronómico... ...empresas de aventura, restaurantes, por supuesto, alojamientos... ...empresas de prestación de servicios... ...que también van a poner su granito de arena... ...para conseguir que la provincia de Castellón... ...sea una provincia reconocida en todo nuestro entorno... ...como una provincia con un potencial gastronómico... ...que bajo la marca Paraguas de Castellón Ruta de Sabor... ...ofrezca a quienes nos visitan experiencias... ...que también pueden traducirse en la adquisición de productos... ...y descubrimiento de todo aquello bueno... ...que a lo largo de todo el territorio... ...nuestros productores saben hacer y están haciendo.